¡Aplausos! ¡Ojalá que te mueras! ¡Que se vaya al infierno tu alma y que se haga eterno tu llanto! ¡Ojalá pagues caro el abuelo engañado queriéndote tanto! ¡Que se clave en espinas en tu corazón! ¡Si es que aún tienes algo! ¡Sí, no! ¡Cántate no es! ¡No! 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 ¡Canta! ¡Cantante no! ¡Es verdad que sí! ¡No el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable! ¡Y el cantante! ¡Ojalá que te mueras! ¡Que todo tu mundo se vaya al infierno! ¡Sé que no debo odiarte! ¡Pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo! ¡Ojalá que te mueras! ¡Que todo tu mundo se quede vacío! ¡Juliana Álvarez, mujer! ¡Ojalá cada gota de llanto te quemaste el alma! ¡Ojalá que no encuentres la calma! ¡Ojalá que te mueras! ¡Ojalá que te mueras! ¡Papá, papá! ¡Y sí canta, Pantera! ¡Sí canta! ¡Con tu bravo en este rock!